Muchas gracias. Vamos a completar la primera parte de este concierto, unidos con Pus4 y el coro de Música Esperanza, cantando una canción que pertenece a Fito Páez y lleva por título Detrás de un Muro de Tronamientos. En este caso, el arreglo para Pus4 y el coro pertenece al maestro Alberto Tramontal, director del coro Juan XXIII de la ciudad de Bacaván. Después hacemos un intervalo de unos 10 minutos y hacemos la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!